Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al comienzo de la aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Fallout 4 Por fin, por fin llegó la fecha Exactamente estamos a 10 de noviembre, 12 y 6 de la noche Ahora mismo en España, en el momento en que estoy grabando esto Hace 5 minutos que acaban de poner públicos de Fallout 4 Y estamos aquí para comenzar, como ya digo, la aventura Realmente, sinceramente, tenía un papelón aquí para comentaros Pero me acabo de quedar un poco en blanco Simplemente decir que estoy muy emocionado de traer este Fallout 4 aquí al canal Los que me seguís desde hace tiempo, los que seguís el canal, sabéis que Fallout 3 Pues para mí es un juego muy 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 especial Un juego que está aquí en el canal completo, con todos sus DLCs Y es, vamos, prácticamente de lo que más orgulloso estoy en el ámbito de los X-Plays Desde que llevo subiendo vídeos aquí a YouTube Y después de años, después de años, literalmente después de años Llega otra edición, otro capítulo de la saga Fallout Y estoy muy contento, muy muy contento de traerlo aquí al canal Y no tengo nada más que decir, sinceramente No tengo absolutamente nada más que decir Comentaros que estoy un poco hasta nervioso Comentaros que va a tener un peso importantísimo en el canal No tengo ni idea de los vídeos que van a venir a raíz de este Fallout 4 aquí al canal Me da igual que sean 60, 80, 100, 120 No tengo ningún tipo de problema, de verdad Es algo personal, es algo que quiero hacer a nivel personal Dejando completamente todo aparte Es un gustazo que quiero hacer y que quiero traer y compartir con todos vosotros Y no quiero robaros más tiempo Vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestra aventura aquí en Fallout 4 Genial Bueno, pues lo dicho, hace 4, 5, menos de 10 minutos que acaba de salir O que acaba de ponerse público en Xbox Live este Fallout 4 O sea que vamos a comenzar Juego, dificultad, vamos a empezar en difícil Claro que sí, el yermo, bueno el yermo en esta ocasión La zona de Boston, pues nunca nadie dijo que fuera fácil sobrevivir En este mundo post apocalíptico, por supuesto O sea que vamos a ponerlo un poco en difícil Vamos a darle un pelín a la sensibilidad Voy a darle a descansar, al viajar BitBoy, vale, estupendo Atrás, controles Vamos a dejarlo así Gráficos Rojo Verde Bien Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta Diálogos Sí, sí Vamos a poner absolutamente todos los subtítulos activados Maestro, voz, música Vamos a dejar así Por supuesto, la radio La radio de momento vamos a dejarla por abajo Porque ya sabéis que tiene música licenciada Y puede que nos dé algún tipo de problema Equipo No sé a qué es el que refiere Vale, pues nada Gente, comenzamos Por supuesto Estoy preparado para esto Por supuesto que estoy preparado para esto Claro que sí Por supuesto que sí Y estoy de estreno Bueno, comenzamos con No sé si lo veréis Una nueva camiseta de Fallout Lo puse en Twitter Que hoy estoy de estreno para el estreno Y mi intención es jugar Absolutamente todo el Let's Play Con esta camiseta Obviamente lavándola que hay X tiempo Pero Voy a jugar todo el Let's Play con esta camiseta Un regalo de mi amigo De mi buen amigo Frank Shepard Un saludo para él Y comentando un poco por encima No he visto ningún tipo de review No he visto ningún tipo de Nada Nada, completamente nada Desde hoy Bueno, ayer Pues ya empezaron a salir en páginas web Ya sabéis, online Muchas reviews Muchas puntuaciones No he visto nada Lo que sí me comentasteis bastante Es que al parecer En consola hay algunos problemas de rendimiento Sobre todo hablando de De FPS Pero bueno, eso ya lo iremos viendo La guerra La guerra no cambia nunca En el año 1945 Mi tatarabuelo Que estaba en el ejército Se preguntaba Cuando volvería a casa con su mujer Y el hijo Al que nunca había visto Su deseo se vio cumplido Cuando Estados Unidos Acabó con la segunda guerra mundial Tras lanzar bombas atómicas Sobre Hiroshima Y Nagasaki El mundo esperaba el apocalipsis Pero entonces Se produjo un milagro Comenzamos a usar la energía atómica No como arma Sino como fuente de energía Prácticamente ilimitada La gente disfrutó de lujos Que hasta entonces Se consideraban propios De la ciencia ficción Robots domésticos Coches con motores de fusión Ordenadores portátiles Pero entonces En el siglo XXI La gente despertó del sueño americano Años de consumo Desembocaron en la escasez De todos los recursos importantes El mundo se colapsó La paz Se convirtió en un lejano recuerdo Ahora estamos en el año 2077 Y nos encontramos al borde De una guerra total Tengo miedo Por mí Por mi mujer Por mi niño Porque si algo me enseñó Mi paso por el ejército Es que la guerra La guerra no cambia nunca Piel de gallina La guerra no cambia nunca Esta noche vas a arrasar En el Veterans Hall Cielo ¿De verdad lo crees? Por supuesto Ahora termina Y deja de acaparar el espejo Vale Estupendo Cara No No Asiático No 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 Vale Estos son los que tenemos por defecto Realmente Joder No veo nada No veo nada No, 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 no Vale 13, 12 Vamos hacia atrás Vamos a empezar por el básico Vale Cara Resalta un rasgo facial Para esculpirlo Con LS Tipo Serio Con textura Serio Con arrugas Arrugado Suave Si, suave Claro que si Suave Tipo Cielo ¿Crees que mi nariz Es demasiado grande? Estupendo Tío Vale Yo creo que tengo una nariz Bueno, yo Voy a intentar hacerlo un poco como yo Pero tampoco No, tampoco Creo yo que me Marcado Yo creo que Tengo un buen perfil Si, tienes un buen perfil Si, señor Me veo Tienes una barbilla Muy marcada Vale Esto seguramente Tendré que editarlo Porque ya os digo yo Que Marcado ¿Qué opinas, Tielo? Me gusta Atractivo con picardía O pícaro atractivo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Sí, señor Bien Vale Vale Esa nariz me gusta Bello facial No Cortés Hombre masculino Renegado Truan ¿En serio? Sí, Truan Yo más o menos Me vería como Truan Oportunista Ya me gustaría a mí Tener esas patillas Pero no lo veo Campista No Voy a tener que empezar A tirar Madre de Dios Por las perillas No, no Demasiado Ya me gustaría a mí Tal cual Ya me gustaría a mí Tener esas Esa frondosidad Pero obviamente No la tengo Sí, Truan Sí, vamos a dejarlo en Truan Vale Me gusta Vale Barbilla Esculpir Pelo Estilo Enmarañado No, no, no Ranger urbano Algo que tenga Algo que tenga un pelín De pelo Así un poco largo De momento No parece que veamos nada Profesor Elegante Bonito pelo Ese elegante Está muy bien Sí señor Pero obviamente No es lo mío Repeinado Macho Alfa Ahí estamos Demasiado Demasiado largo Tío Este está Bueno Hombre Si lo llevo Mojado Puedo decir Que lo podíamos Llevar por aquí O macho Alfa Sí Sí Vamos a llevarlo Este nuevo peinado Me sienta muy bien Claro que sí Men Claro que sí Sí Bueno Tampoco es que me parezca demasiado Las cosas como son Tampoco es que me parezca demasiado Pero bueno Podemos dejarlo Un buen perfil Podemos dejarlo por ahí Más o menos Sí Sí ¿Por qué no? Sí Me gusta Me gusta Vale Adicional Manchitas ¿Manchitas? Ah Uf No No, no, no Sombra en cuencas No Manchitas en la Frente uno No No, no quiero nada No quiero manchitas Ni ningún tipo Cicatriz Quemadura No quiero tampoco Nada de eso No Eh Complexión Vale Yo diría más bien Eh Hombre Ya me gustaría a mí Estar como aquí el amigo Pero bueno Podemos dejarlo por ahí Más o menos Sí Fuerte No estoy nada fuerte Tampoco atlético Tampoco ese palo Tampoco delgado Vamos a dejarlo ahí Como un poco Tierra de nada Nadie Ahí Ya me gustaría Me tener esos bíceps Pero por desgracia No Vale Me gusta Aquí está Gente Nuestro Héroe Sí Confirmo Estupendo Vale Perfecto Nora Cariño ¿Por qué no vas a ver Si el desayuno está listo? Me parece una idea estupenda Nora De verdad Bonita casa Estupendo Suena La radio La radio Parece un día tranquilo Hoy en el barrio Sí Voy a dejar que se encargue Codsworth 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 En serio Grognak el bárbaro Y la jungla De los murciélagos Bebé Mi favorito Qué grande tío Grognak Vale Cigarrillos ¿Quién los dejaría aquí? Yo no soy fumador Por cierto No soy fumador Soy ex fumador Pero Hace años se hubiera matado Por un cigarrillo De estos Es algo temprano Para beber No 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 Demasiado Diría yo Reproductor de los cintas Evacuado Ah Sean Sean es nuestro pequeñuelo ¿No? Vale Hace un día estupendo Hoy Bonito día Sugar bombs Sugar bombs Sugar bombs Todo el azúcar Que necesitas en un día Esto es un homenaje A los fans Brutal 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 Vale Que tenemos aquí Nuka Colas Nuka Cola Bien fría Nuka Cola Quantum Biches Leche Parece que el lechero Ya ha pasado Filete ruso Filete ruso Sadelab Calidad suprema Eh Viene a buscarte Todos los días Vale Voy Buenos días Soy de Voltec Voltec Continúa No me interesa Buenos días Buenos días A que lo son No hay más Que mirar al cielo No puedo expresar Lo contento Que estoy De hablar Con usted Llevo días Intentándolo Es un asunto De máxima Urgencia Se lo aseguro Eh Urgente ¿Qué es tan importante? Nada menos Que todo Su futuro Por si no se ha dado Cuenta Este país Va a cuesta Bajo Y sin frenos Disculpe la expresión Me temo que el gran petardazo es Es inevitable Y Podría producirse antes de lo que cree No sé si me entiende Desgraciadamente lo entiendo Querido amigo Así que no voy a robarle mucho tiempo El tiempo es Un bien valioso He venido a decirle que Por el servicio que su familia ha prestado a este país Ha sido preseleccionada Para entrar En el refugio local El refugio 111 El refugio 111 Que bien suena Suena genial Suena genial Oh Lo es Puede creerme Bien Su acceso ya está autorizado En el improbable caso de que se dé Una Aniquilación atómica total Solo necesito comprobar Algunos datos Eso es todo Pues adelante Vamos a ellos Cuénteme más Cuénteme más acerca del refugio ese Oh Dispone de todas las comodidades del mundo moderno Se lo aseguro Por no mencionar La protección total frente a la radiación Y los mutantes hostiles Un futuro mejor Bajo tierra No es solo una misión Es nuestra pasión Es Voltec Ah Sí Muy bien Adelante Fantástico Fantástico Bien Veamos Hombre vale Formular de registro Cuéntanos como eres Voltec necesita conocer que tipo de ciudadano eres Para asegurar tu felicidad futura La tuya y la de tu familia Querido amigo Vale 21 puntos La fuerza es una medida de tu poder físico bruto Afecta tu capacidad de carga y el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo Vale Obviamente Esto lo voy a hacer Por supuesto No es como bien sabéis Mis desprey no son guías Esto no es una guía Esto no sirve para dar lecciones a nadie Voy a hacerlo como yo quiera conveniente Por supuesto Pero ya sabéis que esto Lo bueno que tiene este juego Es poder realizar tu historia Tu viaje como quieras conveniente O sea que vamos a hacer Vamos a repartir los puntos Fuerza La fuerza es una medida de tu poder físico bruto Afecta tu capacidad de carga y el daño de los ataques cuerpo a cuerpo Vale A mi me interesa fuerza por la capacidad de carga Yo tengo un síndrome de diógenes realmente increíble Los que me habéis visto jugar a Fallout 3 lo sabéis En cualquier tipo de juego Y aquí en Fallout 4 no va a ser menos Me interesa mucho por el tema de la capacidad de carga En los daños de ataques cuerpo a cuerpo Yo nunca he hecho tu cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo en Fallout Las cosas como son Vale Percepción La percepción es tu grado de conciencia respecto al entorno y tu sexto sentido Afecta la precisión de las armas en batch Yo suelo usar bastante batch O sea que vamos a gastar algún punto Aquí vamos a meter de momento dos En percepción uno Porque como digo yo uso mucho batch Me gusta usarlo Al menos en Fallout 3 Lo usaba en Vegas Lo usaba muchísimo Aquí mi intención también es usarlo bastante Resistencia La resistencia es una medida de tu actitud física global Afecta a tu salud total y al consumo de puntos de acción por sprintar Vamos a meter otro punto Carisma El carisma es tu capacidad para caer bien y convencer a otras personas Afecta a tu éxito al intentar persuadir los diálogos y a los precios al negociar Esto es importante también De momento vamos a meter otro Inteligencia Importantísimo Para mi la más importante Porque con la inteligencia Digamos que nos da Conseguimos más Cuanto más inteligencia tengamos Más puntos de experiencia conseguimos O sea que esto es bastante importante Sobre todo cuando comenzamos Porque digamos que merece muchísimo la pena La inteligencia es una medida de tu godeza mental general Y afecta a la cantidad de puntos de experiencia obtenidos Aquí vamos a meter cuatro de momento Agilidad Agilidad es una medida de tu silencia Y tus reflejos Afecta a los puntos de acción de Bats Y a tu capacidad para moverte furtivamente Los puntos de acción de Bats También son muy importantes Pero yo no suelo Esto también está un poco enfocado digamos al sigilo Y yo no soy mucho de sigilo A mi me gusta ir a saco Entonces vamos a meter otro a suerte También la suerte es una medida de tu buena fortuna Y afecta a la velocidad de recarga de los impactos críticos Vale, vamos a meter Cinco a fuerza Seis a fuerza Seis a inteligencia Carisma Bien Percepción A la precisión A las armas del Bats Vamos a meter otra fuerza Vamos a dejarlo así Gracias de nuevo Gracias amigo Por Sean y por ti Haría lo que fuera Buena respuesta Tengo mis momentos Cosworth, ¿pasa algo? Vale, vale, a ver Coche de juguete Eres especial Me pregunto ¿Qué será Sean de Mayor? Lo recuerdo bien Ese librillo De Fallout 3 Pequeño Sean ¿Qué tal pequeñuelo? ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil Le encanta Eh, como está mi pequeñuelo Mucho mejor, eh Oye, después de desayunar Podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno Eh... Estaría bien Sí, estaría bien Señor Señor Señora Deberían venir a ver esto Codsworth ¿Qué pasa? Vale Algo pasa Seguido por... Sí Seguido por destellos Destellos, cegadores Sonidos Vale Vale, veo Veo como está el barrio ¿Qué? Parece que hemos perdido La conexión con nuestros estudios Oh, Dios mío Oh, no ¿Qué pasó? Tenemos informes Que... Repito Tenemos informes Que confirman Que se han producido Explosiones nucleares En Nueva York Y Pensilvania Dios mío ¿Cielo? Espera ¿Qué acaba de decir? Guerra nuclear Tenemos... Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Codsworth Cuídate Adiós Mi buen amigo Residentes de Sanctuary Hills Si están registrados Acudan al refugio 111 inmediatamente Vamos Vamos, vamos, vamos Por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Oiga No puedo perder esto Es todo lo que me queda Hola Vamos, vamos, vamos Vamos, Nora No sueltes a son Sígueme Vale, en principio No tenemos que tener ningún problema Estamos registrados Es más, acaba de venir ese tipo A decírnoslo Yo soy de bomba Preparados para el futuro Oye, cariño Vamos, vamos, vamos Si están en el programa Adelántense Si no, vuelvan a casa Necesitamos entrar Estamos en la lista Niño Hombre adulto Mujer adulta Bien Vamos, Nora Vamos, Nora Nora, vamos Y que Dios nos ampare a todos Vamos Ustedes dos Síganme, vamos ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente Que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos No se detengan Por aquí Vale, vale Vamos, vamos Vamos a seguir a nuestra esposa Vamos, Nora Cariño Casi hemos llegado Suban a la plataforma En el centro Vamos, vamos Nos pasa Ya casi estamos Todo va a salir bien Os quiero A los dos Nosotros también te queremos ¡Oh, Dios mío! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido Vale Y aquí comienza el viaje Tal cual Estupendo Pensé que no lo contábamos ¿Estamos bien? Por favor Que todo el mundo salga del ascensor Y suba por las escaleras De forma ordenada No se preocupen Vamos a dejarles a todos En su nuevo hogar El refugio 111 Cariño Este es nuestro nuevo Vamos, Nora Hola Vale, vale Nora Cielo Vámonos Oiga Lo sé, querido amigo Lo sé Refugio 111 Bienvenido a casa Es por aquí Mujer Es por aquí Acérquense a la mesa Y cojan el traje Acérquense a la mesa No podemos seguir avanzando Hasta que se pongan los trajes Bienvenido a la casa Bienvenido a la casa Quiero un traje Gracias Vale ¿Y ahora qué? Sigan al médico Les mostrará el camino Muy bien Ustedes tres Síganme Vale Nora No te separes Vamos ¿Ves? Hola Es por aquí Este es nuestro nuevo Esto les va a encantar Es una de nuestras instalaciones Más modernas No es que las otras sean malas Claro Ha desaparecido Nuestro hogar Todo lo que teníamos Señora Mi madre estaba en Washington Oh Dios ¿Cuánto tiempo cree Que estaremos aquí? Ya hablaremos De todo eso En orientación Hay unos detalles médicos Que debemos atender Oiga Solo estoy tachando Los nombres De los que entran Buen trabajo Colega Vale ¿En serio? ¿Esto es algún tipo De cámara criogénica? Oye cariño Oiga Vale ¿Nos van a congelar? Hola Sígame Entren aquí Y pónganse el traje Del refugio Todo va a salir bien ¿Ves? Papá está Sé su tiempo Cariño No hay prisa ¿Me ayudas? ¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho Estaré por aquí Ahí está papá ¿Ves? No se va a ir Todo en orden Entren y Tal cual Nos van a congelar Descontaminará Y despersoninará Antes de que se adentren Más en el refugio Tranquilícense Es el momento De emprender Una nueva vida Resiliente Seguro Constantes vitales Del ocupante Normal No nos van a dejar Salir de aquí Proceso finalizado En Cinco Cuatro Nos la liaron Muy leada Nos la metieron Vamos Dobladísimo Criogenizados Tal cual No podemos movernos todavía Vale Esto parece que se va Ahí estaba Nora Estaban Nora y Sean No podemos abrir Tío Soy yo el que estoy El que estoy golpeando Quiero decir Y nos vuelve a congelar Nos vuelven a congelar ¿Cuánto pasa? Eso es lo que quiero saber ¿Cuánto pasa? Desde esto que ocurre Con Sean Y con Nora Hasta que nos vuelven A despertar O volvemos a despertar Fallo crítico Fallo crítico en la matriz Criogenica Si todos los residentes Evacúen inmediatamente Iniciado Fuera del tiempo ¿Cómo podemos activar esto? Venga 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 ¡Oh Dios! Fallo crítico en la matriz Criogen Si dices Evacúen inmediatamente Encontraré al responsable Y traeré a Sean de vuelta Lo prometo Alianza añadida Vale Vamos a ver un pelín ya Movimientos Vale Con esto Bien Puñetazo Estamos mirando un poco Lo que es el Vale Con esto parece que me cubro Vale No tenemos absolutamente nada Oculto Bien Más o menos En los movimientos de Fallout Vale A mí me llama bastante más Llevarlo en primera persona Siempre me gustó Llevarlo en primera persona Esta no podemos abrirla Oh Dios ¿Por qué haría esto? Volte No se puede abrir No me creo que solo quede yo No podemos abrirla ¿Hola? No ¿Hay alguien? Fallo en la anulación manual de la cápsula criogénica Terminal La primera terminal Bienvenido a Termlink de Robcom Industries Matriz criogénica Desconectada Interrupción prematura con el resultado del fallo del sistema Detectada anulación manual y remota aislada Controles desactivados Soporte vital Soporte vital desconectado Interrupción prematura con el resultado del fallo del sistema Estado ocupante de cápsula Cápsula C1 Eh... Vale Nora y Sean Estado ocupante desconocido Activada la anulación manual de la puerta de la cápsula Señor Callahan Señora Callahan Eh... Señor Abel Fallecido Asfixia por fallo de soporte vital El resto, obviamente Están muertos Vale Bien Toca salir No, aquí no parece que haya nada Eh... Esto es otra sala completamente llena De más cápsulas Tal cual Vamos a empezar a coger porquería, eh Tal cual Vamos a coger un traje nuevo Claro que si lo voy Habrá tiempo a tirar cosas por ahí No podemos abrir No podemos abrir Tampoco Hay otra terminada, eh Vamos a hacer un vistacillo ¡Qué recuerdacos, señores! Damas, caballeros ¡Qué recuerdacos! ¡Oh, Dios! Básicamente Esfallout 3 Esfallout 3, tal cual Vale Eh... Esto supongo que estarán todos muertos Desconectar Retiposición Fallo del sistema De tal anulación manual Y remota aislada Controles desactivados Ocupantes Hay alguno vivo Eh... Pietro Fallecido Están todos muertos Cindy Fallecido Whitefield Fallecido Están todos muertos Todos completamente muertos ¿Otra sala? Vale, tenemos que ir hacia allí Caja de herramientas Vale, vamos a coger llave inglesa No podemos hacer nada más Puerta corredera inaccesible Vale, no podemos salir por la puerta de emergencia ¡Ostras, mutarachas, tío! ¡Ostras, mutarachas, tío! Mutarachas Instrucciones de seguridad El refugio 111 Confidencial Solo para el supervisor El refugio 111 está diseñado para probar los efectos a largo plazo de la animación suspendida en sujetos humanos desprevenidos El personal de seguridad El personal de seguridad es responsable de mantener la integridad de las instalaciones y de monitorizar la actividad del personal científico El personal no debe desviarse de las tareas asignadas bajo ninguna circunstancia La insubordinación o la interferencia con el funcionamiento del refugio serán consideradas infracciones capitales El personal de seguridad está autorizado a usar la fuerza letal Manual de protocolo Admisión de residentes Tras el aviso de activación de Voltec Todo el personal debe acudir a la zona de entrada para ayudar con la admisión de los residentes del refugio El personal de seguridad mantendrá el orden y se asegurará de que ni el personal ni los residentes intenten evacuar el refugio El personal de investigación será el responsable de la admisión de los residentes y les contará cada una de las subcápsulas criogénicas y nada Los residentes no listados en el manifiesto deben ser apartados y detenidos por la fuerza por seguridad En caso de que sea necesario Cuando todos los residentes estén en sus cámaras de conservación y estancas hayan sido selladas Los detenidos deben ser eliminados La entrada del refugio debe permanecer sellada en todo momento Visto bueno y evacuación Tras un suceso nuclear, Voltec monitorará peligros como niveles de reacción, invasiones enemigas, ataques subsiguientes y otros factores Una vez que las condiciones se consideren seguras, esta terminal recibirá un aviso de visto bueno Tras la recepción del aviso del visto bueno, el personal de Voltec podrá ser evacuado según decida el supervisor Debe ignorarse cualquier aviso de organizaciones o individuos no relacionados con Voltec, incluidos el gobierno y el ejército Los residentes no deben ser molestados ni evacuados Voltec atenderá sus necesidades de forma remota cuando el personal del refugio 111 haya sido evacuado Periodo de cuarentena obligatorio El refugio 111 está clasificado como destino de corta estancia Se espera que el personal no residente realice tareas de investigación y mantenimiento básico del refugio Mientras esperan el visto bueno para evacuarlo En ausencia de un mensaje de visto bueno de Voltec, el supervisor pudo decidir evacuar el personal Tras un periodo de cuarentena obligatorio de 180 días de contención El personal del refugio de 111 no debe evacuar durante este periodo bajo ninguna circunstancia A no ser que reciba el mensaje de visto bueno de Voltec Bueno, conocemos un poco más de la zona del refugio 111 Vale, cogemos horquilla, cartón de cigarrillos, os trae garrillos siempre Y un encendedor también, para algo valdrá, claro que sí Vale, pues, puerta corredera Vale, estamos Mutarachas, eh Eh, vale Obviamente no podemos, no llevamos nada Vamos a guardar, vamos a realizar nuestro primer guardado Eh, nueva partida A puñetazos Bien Carne de mutaracha, no cojo carne de mutaracha En mi vida me comí mutarachas y no voy a comerlos ahora, queridos amigos Vale, parece un ordenador recreativo Nota el de su previsor Se recuerda que el uso del término recreativo es un privilegio Si el rendimiento laboral decae, el privilegio puede ser revocado Disfrútalo de forma responsable Amenaza roja añadido Diez mejores Eh, estoy el primero, locos ¡El primero! ¡El primero! Eh, cargar holocinta Juegos del pasado futuro Ay, qué grande, tío Qué grande Eh, vale Es bastísimo, tío Bastísimo Super Mario, biches Vale, arriba Subimos Bien Bien No ¿En serio? Volvemos Venga, va Es salvaje 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 Tal cual Tal cual Tal cual Mira que guay Ah, pero no salta Vale, vale No, no Pero le da Ay, qué dios Increíble, tío Increíble Perfecto 50 metros Mira que guay, tío Mira que juegos Vale, con esto Tenemos, digamos Sube, sube No, es algo completamente temporal Vale Vale, perfecto Salimos Eh, sí Podemos sacar la locinta Nos llevamos a amenaza roja Por supuesto Nos la llevamos con nosotros Es increíble El nivel de detalle Placa calefactor Beber Beber Bebemos Bien Tostadora No necesito una tostadora Agua De momento El agua No la necesitamos tampoco Acabamos de beber Estupendo Vale Esto parece Obviamente Para la zona de literas No necesitamos dormir No parece que haya nada por interesante Por aquí Las cajas están vacías No hay ninguna taquilla No Vemos nada por aquí Pues estupendo Nos vamos Puerta corredera Vale Es para activarla Por aquí Vale Esto parece una zona de energía Hay que tener cuidadito Está lleno de mutarachas Está completamente lleno de mutarachas Bien Estupendo Bien Y por ahí Vamos a evitar pasar Obviamente Este buen hombre Tiene algo por aquí Tienes Tienes más color ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Bien Más mutarachas Uff Menudo puño Chavales Menudo puño Vale Vamos a investigar un poco esta zona Aquí parece Es que Esto es lo que queda? Oh Bien Balas Unas gafas Que nos vamos a coger Y una terminal Termlink de Robco Instrucciones de supervisor Creolator Manual de protocolo Creolator Desde hace mucho Sueño con crear un método De organización disponible De forma portátil Y bajo demanda El Creolator Es mi intento más reciente Afortunadamente Los productos químicos Y los componentes Que necesito para trabajar Con el prototipo No escasean Es una buena forma De pasar el tiempo Mientras esperamos El visto bueno Instrucciones del supervisor Vale Este ya lo habíamos leído Manual de protocolo De operaciones Vale Este ya lo habíamos leído El registro del supervisor Preparativos Hemos terminado La orientación final Del personal Se han inscrito Todos los residentes De Santuario Y Hills Abrumo unos pocos También varios de Concord Esta semana Vineron los supervivientes De Voltec Para realizar una revisión Térmica conmigo El refugio está listo Para abrirse Solo puedo imaginar Las maravillas Que podrán presenciar Nuestros ciudadanos La idea de dar un salto Hacia delante Con el tiempo Casi deseo Poder unirme a ellos Y ver la promesa De nuestro futuro Hecho realidad 23 de octubre Ha sucedido Hemos tenido suerte De que la mayoría Del personal Estuviera cerca Cuando llegó el aviso Había menos tiempo Del que esperábamos Pero solo faltaba Nordkane Para cuando sellamos La entrada La admisión De residentes Fue muy bien Todo el mundo Lo consiguió Incluso la familia Que esperó hasta el último minuto Preocupada Que pudiera haber Más sospechas Pero las cosas Pasaron demasiado rápido Para esta gente Estanían demasiado abrumados Para cuestionar Las cápsulas criogénicas Habería de los sistemas Hoy ha pasado algo raro En la cápsula C3 El sujeto parecía Tener palpitaciones cardíacas Nada que pudiera ser En peligro de su vida Pero es extraño Casi era demasiado Total Cuando dimos cuenta De que la cápsula Estaba fallando La matriz criogénica Estaba a punto De empezar a derretirse No estamos seguros Pero creo que es un fallo De los sistemas De denunciación remota De Voltec Y que podría haber enviado Una señal a Orrani Debemos estar atentos Solo espero que sus sistemas Sean fiables Cuando vaquemos al personal Suministros escasean Empieza a haber problemas Todavía no hemos recibido La señal de visto bueno Aunque nos acercamos Al final de los 180 días Del periodo de cuarentena obligatorio No hay suministros Para muchos más tiempo Y a pesar de mi esfuerzo La gente empieza a preguntarse ¿Qué hacemos aquí abajo? Si creen que podemos seguirnos sin más Cuando pasen los 180 días Están locos Los efectos de la radiación Seguirán siendo lo bastante intensos Como para freírnos a todos Si el sello del refugio Se abre tan pronto La idea del mensaje de visto bueno Era recibir instrucciones adicionales De la oficina principal No sé qué hacer No puedo abrir el refugio Y tampoco esperar Nuestros suministros Duran eternamente Tengo que mantenerlo Todo bajo su control Hasta que den el visto bueno Y ahora lo interesante Motín Una facción liberada Con el personal de seguridad Se ha vuelto contra mí Y exige que les permita Salir de refugio Idiotas No abrir la puerta Para sufrir una dosis letal De una radiación que hay ahí fuera Estoy reuniendo los suministros Que hay disponibles Y encerrando al personal Habrá que empezar a priorizar Quien se merece la escasa comida que queda Se acabó de ir la mano De las raciones Y si la gente no le gusta Pues menos bocas que alimentar Bien Ya vemos que Hombre Estimulantes Claro que sí Los estimulantes restablecen El 30% de tu vida máxima Curan tus miembros dañados Y pueden usarse rápidamente Al marcarlos como objetivos Porquilla Primero antes de la guerra Eso siempre Siempre tiene valor Claro que sí Vale Bien Ya vamos Selecciono favorito Ah, vale, 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 vale Bien, bien, bien Vale Pistola Cogemos Más munición Interesante Luego vuelvo a por ti 111 Queridos amigos Criolator Acordaros Importante No voy a poder Demasiado difícil Vale Ya volveré a por ti Te tengo apuntada Maldita Una cómoda Que parece que no hay nada Otra cómoda Paquete de cigarrillos Bien conservados Esto siempre Siempre viene bien Una ducha Y un espejo Vale No parece que ya nada más Nos vamos Vale, estupendo Un terminal En algún lado Aquí, supongo Abre el túnel de evacuación Abriendo el túnel de evacuación El túnel de evacuación del personal está abierto Recuerde todo el personal que actúe de forma ordenada Y ejecute los protocolos de deconexión Antes de salir Volver a sellar El refugio 111 Conserve todos los registros de personal Y de la investigación Hable con los supervisores locales de Voltec Para informarles De recibir instrucciones adicionales Vale Bien 12.72 Genial Madre, madre, madre Como un shooter Apuntamos Disparamos Puntos de salud De momento no necesitamos más Quizás Mutarachas Madre, madre, madre Pero en serio Bien Gracias Unos bichos repugnantes Las mutarachas Pero de siempre Vale Recargamos Vale Parece que tenemos que ir Hacia ahí Única puerta que podemos salir Ahí se está Merendando Ataque sigiloso Entiendo Por dos Múvete lentamente Evite las luces brillantes Y sus ataques Cuerpo a cuero Para que no te detecten No parece que haya nada más ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? ¿Y esta zona? Caja de herramientas Vale, vale Es la que estaba antes cerrada Entiendo Vale Oh Dios Bueno, por aquí no hay Básicamente nada No hay nada vivo Simplemente mutarachas Que esas malditas Siempre viven Chuchuchuchuchu Pipoi Lo acabo de ver Sí, sí Estupendo Las mutarachas Las mutarachas Ya sabéis No fallan Genial Simplemente genial Robco 64k de RAM Vale Bien Inventario Estado Vale Solo tenemos esto Fuera del tiempo Sal del refugio 111 Fuera del tiempo Mientras estaba congelado Creogénicamente en el refugio 111 Desperté el tiempo suficiente Para presenciar el asesinato De mi mujer Y el secuestro de mi hijo Tengo que escapar del refugio 111 Y volver a casa Para empezar a entender Esta tragedia Vale Mapa Estamos en interior Radio 9 de la mañana 23 de octubre de 2287 200 años después Lista de extras Vale Voltec La fuerza es una medida De tu poder físico bruto Afecta tu capacidad de carga Un punto al instante Puño de hierro De momento Siguiente rango De momento no podemos hacer nada Obviamente Y estos son los diferentes rangos Y habilidades Que podemos conseguir Obviamente Genial Vale Perfecto Ya tenemos nuestro BitBoy Y toca Activar El control de la puerta Conectamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Conectamos 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 No, no, no. ¿Quieres cambiar algo? Aspecto, terminamos. Salimos del refugio. Disfruten el regreso a la superficie. Gracias por escoger Voltec. Estupendo. Estupendo, estupendo. Estupendo, increíble. El comienzo, vamos, increíble, brutal. Y ahora aquí comienza realmente la historia. Aquí comienza realmente la aventura. Aquí comienza realmente este Fallout 4 cuando por fin salgamos al exterior. Y comienza. Magnífico. La guerra no cambia nunca. Bueno, gente. Aquí comienza Fallout 4. Pues que os parece si dejamos este primer capítulo con la salida del refugio 112, con este vasto territorio para comenzar nuestra aventura de verdad. Vagabundear, vagabundear, recolectar, eliminar, matar, vivir este Fallout 4. Estoy seguro que va a ser una pasada y más en vuestra compañía. O sea que no os robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí en la edición de esta aventura. El like y favorito si os gustó. Dislike si nos gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Que para eso están. Para que comentéis. Para que opinéis. Para que habléis. Para que utilicéis vuestra voz aquí en el canal. Y nos vemos de nuevo en Fallout 4. Nos vemos de nuevo en el canal. Saludos para todos. Cuidaos.